Sin Harry Kane ni De GeaGi, pero con un Euminsson pletórico, el Tottenham ha dado un paso de gigante para estar en los cuartos de final de la Champions League. El Dortmund no estuvo al nivel que se le espera a un equipo de sus ambiciones y fue barrido por la efectividad y fútbol control de los de Pochettino 3-0. Ambos equipos estuvieron mermados por las importantes ausencias de sus jugadores con mayor potencial ofensivo. El más afectado fue, sin duda, el equipo inglés que no pudo contar el delantero a Rick Kane por una lesión en el tobillo que le tendrá fuera de juego hasta marzo. Tampoco De GeaGi estaba para la cita, por lo que Son y Moura fueron los referentes ofensivos de los locales. Son y Eriksen, los faros del Tottenham en el primer tiempo pese a las ausencias, fue el equipo de Pochettino el que se propuso gobernar el encuentro desde el inicio con posesiones largas aunque poco fructíferas. Eriksen ejerció una vez más de faro del conjunto británico, aunque tenía poco que alumbrar ante la propuesta excesivamente conservadora de su técnico. Si Soko y Wings formaron un doble pivote que protegía a sus tres centrales y sus carrileros pocas veces tenían la oportunidad de profundizar. El coreano Son y Lucas Moura fueron estiletes demasiado intermitentes. Ninguno de los dos fue capaz de encontrar los espacios suficientes para recibir mensajes positivos de Eriksen en el primer tiempo. Ambos dispusieron de ocasiones en jugada individual, pero sus disparos fueron repelidos por Bürki en el primer tiempo. Jan Bertongen celebra su gol con Son, Adrian Dennis barra AFP, si el Tottenham ponía la calma y el control, el Dortmund vivía de acciones rápidas fabricadas desde campo propio, aunque sin capacidad para el remate. Gotze, el principal recurso ofensivo, apenas tuvo ocasión de recibir en el área y fue el central Zagadou el que dispuso de la mejor ocasión con un remate de cabeza que despejó Burki El segundo tiempo todo cambió de forma radical Son tardó un minuto en abrir el marcador y el Tottenham se hizo dueño del partido por completo Todo nació de un error en la salida de Atchraf que aprovechó Bertongen para recuperar y centrar al segundo palo Allí apareció el coreano Son para rematar con calidad donde Burki no podía llegar Atchraf, con dos graves errores, condenó a su equipo poco Tuvo que ofrecer el conjunto alemán, incapaz de progresar e intimidar a Lloris El conservadurismo inglés tras el gol le permitió frenar a un rival que en campo contrario baja muchos enteros El segundo gol llegaría en la parte final del encuentro De nuevo Atchraf perdió la marca y Bertongen lo aprovechó para demarcarse y rematar el centro de Sissoko en el segundo palo Pochettino dio minutos a Fernando Llorente en las postrimerías del partido Y el Navarro tuvo ocasión de reivindicarse con el tercer gol Eriksen centró un córner al primer palo y allí apareció para noquear definitivamente al Dortmund Con el 3-0, el equipo londinense deja prácticamente sentenciada la eliminatoria y tiene pie y medio en cuartos de final Ficha técnica Tottenham, 3 Borussia Dortmund, 0-3 Tottenham Otspur Lloris, Alderweireld, Bertongen, Sánchez, Foyt, Audier, Wings, Sissoko, Wanjama, M 91, Eriksen, Moura, Llorente, M84 Isson, Lamela, M 90, 0 Borussia Dortmund, Burki, Akimit, Toprak, Diallo, Zagadou, Schmelzer, M 77, Huitzel, Delaney, Daoud, Sancho, Guerreiro, M 88, Pulisic, Brun Larsen, M87, Igotze, Goles, 1-0 Son, M47, 2-0 Bertongen, M83, 3-0 Llorente, M 86, Árbitro Mateo Ulaoz, ESP, Amonesto, Audier, M 12, por parte de los locales, Yadelane, M 54, por parte de los visitantes, Incidencias Partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio de Wembley, Londres M 55, M 55, M 56, M 56, M 56, M 56, M